Amigas, amigos, paisanas, paisanos, me da mucho gusto estar con ustedes aquí en Los Ángeles, California. Agradezco mucho su presencia en este acto. Vengo a informarles en representación de muchos mexicanos, mujeres y hombres que formamos parte del Movimiento Regeneración Nacional Morena sobre lo que estamos haciendo para lograr el renacimiento de México. Empiezo diciéndoles que a partir del fraude electoral del 2006, luego que nos robaron la presidencia de la República, en circunstancias muy difíciles, tomamos la decisión de seguirlo.